Muchas gracias por venir y estar interesados en esta plática. Básicamente, lo que les voy a contar hoy es parte de una historia, como siempre, mucho más grande. Y también es parte de una historia que podríamos abundar mucho más. Por tanto, va a ser un fragmento de un periodo sumamente interesante de la arquitectura mexicana y tratando de ver esa influencia que tuvo Le Corbusier, ese arquitecto franco-suizo llamado Charles de la HNB y autodiamado a partir de algunos textos que escribió ya a sus veintipocos años como Le Corbusier. Fundamentalmente, Le Corbusier, igual que había pasado con Andrea Paladio 300 años antes o quizá esté pasando actualmente con Inred Golgas, por solo citar alguno, Le Corbusier generó un arsenal de ideas, un arsenal de propuestas arquitectónicas. Algunas de ellas las llegó a construir, pero sobre todo las publicó y desde la publicación de esas ideas consiguió que se expandieran en muchas partes del planeta. Igual que lo que mencioné antes, insisto, solo por citar algunos, Andrea Paladio con unas 10 o 12 villas en el Véneto que fueron más o menos referencias locales del manierismo italiano ya del siglo XVI, del siglo XVI, tuvieron un impacto importantísimo en la Inglaterra del siglo XVIII y cómo no en los Estados Unidos del siglo XIX, arquitectos como Inigo Jones en Londres o Thomas Jefferson. En los Estados Unidos no habrían sido posibles sin la influencia de Andrea Paladio. Igual Le Corbusier, con esa difusión de algunos conceptos, algunos suyos, algunos de sus contemporáneos, de lo que era la modernidad, ese gran salto cuántico casi que se da en la historia de la arquitectura a principios del siglo XX, los años XX y XX, 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 nos propone cómo cambiar el mundo, nos propone cómo cambiar no sólo la arquitectura, desde sus cinco postulados que pasaban por la Tata Libre, los pilotis, por la ventana corrida, por el jardín de la sopea, en la libertad, digamos, de la composición de fachada, independiente a la estructura, etc., sino que también nos propone otro modo de imaginar nuestras ciudades. Nos propone la vieja 10, nos propone cómo jerarquizar distintos modos de circular por la ciudad, bien para los peatones, a otro nivel, los automóviles. Es decir, todo esto que llega a dibujar Le Corbusier, todo eso que se piensa en algunos respiradores en Europa, se lleva a cabo en Latinoamérica. La modernidad, fundamentalmente, y esa es la esencia de mi tesis, es que la modernidad se construye en Latinoamérica, sobre todo en Brasil, en Venezuela, y muy especialmente en México. Lo que vamos a ver ahora son sólo cuatro caras, cuatro autores, sin duda importantísimos, pero que en mayor o menor medida hubo otros tantos que también disfrutaron de ese legado y de algún modo lo llevaron a cabo parcialmente a través de sus carreras. ¿Reconocen a estos señores? ¿Quién reconoce a alguno? ¿Uno? ¿Eh? O'Gorman es el de arriba a la izquierda, el pelón de arriba a la derecha, el que está así en media sombra, ¿Y el jovencito de abajo a la derecha? Teodoro González de León. Cuatro arquitectos con algunos lazos, algún vínculo, alguno quizá, ninguno con los demás, pero que todos de algún modo aprendieron de Le Corbusier, directa o indirectamente, a través de sus libros o los investigadores del taller de Luis de Cervo. Sin duda, las casas de Diego Rivera y Frida Kahlo son un paradigma de la modernidad mexicana, que tienen en buena medida un origen cercano en el estudio para Medeo Cervan, compañero de Le Corbusier y fundador del puismo, del purismo, en el que tanto Medeo Cervan como Le Corbusier denominaban a esa pintura, a esa expresión, a esa representación plana, axonométrica, eventualmente, de objetos cotidianos, vasos, platos, guitarras, etc. En ese taller, Le Corbusier quiso de algún modo incorporar, pues, ese techo industrial, pero con un plafón que quedaba una luz diáfana. Está el taller de Medeo Cervan, la escalera helicoidal en el exterior, la ventana corrida en el piso inferior. Esa escalera, también conocida por todos ustedes, una de las escaleras más famosas de la arquitectura de todas las épocas, una escalera casi virtual, que hasta que uno no la pisa no sabe si va a soportar el peso y que, por tanto, ya está casi prohibido pasar por ella, es el paradigma de la modernidad mexicana. Es la escalera de la casa-estudio de Luis Barragán. Pero, ¿dónde empieza esa historia? Empieza unos años antes en la azotea de Charles Ristegui, un proyecto interesantísimo, un proyecto quizá más surrealista de la obra de Le Corbusier, con un patio cerrado a la ciudad, solo abierto al cielo, como había años después el mismo Barragán. Y en el que una escalera conectaba los dos niveles de la sociedad. Y esa otra obra tan conocida por todos nosotros, el Centro Urbano Presidente Alemán, el Kuba, que es una referencia de la modernidad. ¿Dónde empieza esta historia? ¿Nació espontáneamente? ¿O lo podemos encontrar quince años antes en estas maquetas de Le Corbusier, en ese conjunto Bagedam, como llamaba él, en zigzag, para, parcialmente, para lo que sería la gran escala para las propuestas de la Biblia de Dios? ¿O esos muros acartelados del Fondo de Cultura Económica de Teodoro González de Lor, por solo citar algunos, de algún modo ya estaban en algunos proyectos o en la India, o en este caso en el Carpenter Center de Le Corbusier, una de las pocas obras en América y la única en los Estados Unidos, gracias a la intercesión de Joseph Luizert, discípulo querido de Le Corbusier, catalán exiliado y Dean de Harvard, que tuvo, pues, un acto casi de agradecimiento al maestro, tuvo la oportunidad de encargarle este gran proyecto en Boston. Sin embargo, ese Le Corbusier del que vemos tantas referencias no había estado nunca en México, en realidad estuvo solo en Sudamérica, estuvo en Buenos Aires, creo que en el año 28, llegó en el Masilia, en un barco, presidente de Francia, y que no llegó a concretar el proyecto para el que venía, para la familia Ocampo, para Victoria Ocampo, una persona referente en la cultura de esos años importantísima en Buenos Aires, y sin embargo, casi 20 años después, llevaría a cabo un proyecto, un proyecto a distancia, un proyecto por correspondencia para el doctor Pouché, y que lo construiría un gran arquitecto en el casi neurótico obsesivo argentino, Amancio Williams, que llevó al detalle, llevó de un modo literal los planos que Le Corbusier enviaba a la plata. La historia de estos cuatro arquitectos, si la solapáramos con la historia y la cronología de Le Corbusier, Le Corbusier sería ese gran rectángulo amarillo, las líneas grises nos apuntan los años de nacimiento y muerte de cada uno de estos arquitectos, y en esas manchas de algún modo podemos identificar cómo Barragán en el momento que conoce personalmente a Le Corbusier siente una gran atracción y de algún modo su obra ya quedará intensa, intensamente influenciada en un primer momento y seguirá de manera más sutil a lo largo de su carrera. En el caso de Pedro González de León será constante a lo largo de toda su vida. En el de Juan Wormann hay un periodo clave en el que se convierte en el más corbusiano de todos los arquitectos casi del mundo y en el caso de Mario Pagni de un modo muy instrumental muy pragmático siente la comodidad de apropiarse de buena medida de esas ideas que proponía Le Corbusier mientras le sirvieran para sus propósitos. Pero vamos a hablar un poquito más en cada uno de ellos. Juan Wormann el joven Juan Wormann a sus veinticuco años que no había salido de México llegó al cabo esta obra esta obra para su padre para Cecil Wormann año 29 piensen que en ese momento las pocas obras modernas que existían en América serían algunas protomodernas que podríamos discutir hasta qué punto ya tienen toda la esencia de la modernidad de algunos discípulos de Reich como los austríacos Rudolf Schindler por ejemplo pero sobre todo encontramos una primera obra moderna en Sao Paulo de Vladimir Bachachik un ruso que acaba de llegar hasta qué punto es latinoamericana esa obra de un ruso que acaba de llegar es una discusión que podemos tener con los brasileños pero sin duda la obra de Juan O'Born para su padre sería esa primera obra moderna hecha por un americano en este caso mexicano y ahí lleva a cabo con más radicalidad citable que el mismo Le Corbusier el principio de la 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 esas dos losas esas dos losas paralelas la columna este independiente en el licorio de por fuera la fachada absolutamente libre y exenta de la estructura ni el mismo Le Corbusier había hecho una propuesta o una casa a ese nivel de radicalidad tanto así que toda la la cancelería es móvil y deja al desnudo esa condición pública de la de la de la de la de la esta casa en el que incorpora algunos elementos digamos de la identidad local en este caso hasta de la tradición de Arnácula de Oaxaca de de este estas eh eh bardas eh de cactáceas eh de algún modo lo extenderá al al proyecto que le cargará Diego y Frida eh en lo que era una cancha de tenis adyacente a la que había hecho para su padre y para eso eh con 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 Diego Rivera con el que había trabajado era su maestro eh lo ayudaba lo asistía en algunos frescos aquí en el centro eh de la ciudad eh propone un modelo que claramente emerge de ese primer atelier de Osenfán de ese espacio diáfano que busca la mejor luz eh para tener un estudio de pintura eh y que de algún modo retoma también hasta esta condición eh en el shed del del techo eh así como industrial que permite tener eh una luz indirecta de la droga eh el estudio de Diego Rivera como ustedes eh saben pues más más grande que la media de Sanfán pero de algún modo están todas esas constantes solo un pequeño quiebro vemos en esta fachada para orientarlo exactamente al norte eh magnético pero que siguen estando todas esas constantes de la escalera eh helicoidal retoma de nuevo la barra de órganos eh y quizá para dedicar que le corruciere no le pone un plafón horizontal en el interior sino que deja que esa luz de norte penetre al interior del estudio ¿qué había visto Juan O'Gorman? sin duda algunos libros de Le Corruciere esos libros en blanco y negro esos libros en blanco y negro eh que además todo el mundo pensaba la arquitectura de Le Corruciere no solo en México sino eh todos aquellos que no la habían visitado en directo la imaginaba realmente que era una arquitectura blanca eh es más eh haciendo eh caso a a un libro de Le Corruciere cuando las catedrales eran blancas como título eh el sin embargo la misma arquitectura de Le Corruciere también en esa época estaba incorporando el color en sus fachadas pero ¿qué aporta también en este caso el mismo Juan O'Gorman? aporta muchísimo es decir en ese momento lo que estamos viendo en ningún momento son réplicas en ningún momento son copias la modernidad eran conceptos eran ideas para transformar el mundo y eso servía para todos cada uno se lo apropiaba a su manera no hay digamos un ejercicio de copia sino un ejercicio de apropiación de la modernidad creo que eso es importante y en ese sentido eh eh Juan O'Gorman eh además incorpora pues la paleta de colores eh mexicanos este rojo indio el azul eh que después veremos como hasta INA eh insiste que sea la gama automática eh oficial y además eh la representación casi antropomórfica de esa construcción en el que vemos a un a un Diego eh grandote con las patas largas apoyando un brazo a una frida delicada sufriendo orientada al sur por eso ella ya casi nunca ocupó este espacio porque pues realmente era un espacio bastante eh poco amable para ser eh vivido tal como eh desde las vistas al exterior hasta la orientación al sur pero siguiendo con Juan Rovorman en estos años llegó a hacer algunas obras del mismo de digamos de del mismo origen con Luciano y si cabe con mayor radicalidad por ejemplo esta casa que hizo para su hermano Edmundo con una prácticamente una sola ventana y haciendo gala de todo ese discurso ¿no? de la plata baja libre etcétera o para digamos esos clientes que tenía de la intelectualidad del momento en este caso para Julio Castellanos en el que ya vemos otras referencias siempre por Lucianas del cilindro o semicilindro que alberga una escalera de Caracol que lo habíamos visto en algunas obras de Poro también las habíamos visto en otros contemporáneos en JJPO por ejemplo en en la BESEN HAUSIELDUM de Stuttgart en el que comparten ese proyecto de distintos arquitectos el mismo de Corbusier Luis Valderrohe JJPO y muchos más pero claramente por ejemplo la concavidad de la sala de estar nos llevaría directo a la villa Q de la construcción o el proyecto que hace para la editora Francis Thor en el que de nuevo están todos esos elementos la ventana corrida el jardín y la azotea la plata baja libre etc. ya posteriormente Juan O'Borman toma una responsabilidad una responsabilidad clave para la educación en ese momento uno de los momentos claves de la transformación y el impulso de la educación en México y llega a construir más de 15 escuelas 15 escuelas todas ellas con una enorme radicalidad con una expresión clara de los materiales siempre concreto aparente todos los barandales todos los elementos metálicos es la misma sección tubular sin hacer ninguna excepción la esencia misma de la parquedad digamos de la modernidad la modernidad como un instrumento para hacer la arquitectura algo útil para la sociedad para las necesidades sociales con las escuelas también para el sindicato de cinematografistas en este caso de nuevo aparece toda la pareja digamos de la arquitectura corpusiana sin embargo Juan O'Gorman se da cuenta que eso que le parecía la panacea de la arquitectura más eficaz más eficiente libre de de abonamento y que servía para para era un servicio a la sociedad se dio cuenta que era una manera de que los desarrolladores los constructores gastaran menos para dar lo mismo el quitarle todo ese ornamento solo acababa beneficiando pues al desarrollador para acabar vendiendo o rentado al mismo precio entró en una crisis profunda y dejó la arquitectura en un ejercicio totalmente ensimismado se encerró a su pintura y creo que este cuadro múltiple de autorretratos sería la mejor manera de expresar ese momento de crítico y el simismado de de Juan O'Gorman autorretratándose en frente de perfil con referencias de su origen con referencias al mismo dibujo con notas de su admirado Diego Rivera el sapito y y digamos con esa condición dual entre el orden de la arquitectura y un discurso entre la tentación de la arquitectura al servicio de lo que él ya no quería participar pasaría muchos años pues ya creo por los 15 años hasta que retomaría de nuevo la arquitectura con una invitación múltiple en ciudad universitaria en el que invitaban invitaban a terras de arquitectos el gran maestro el arquitecto en pleno desarrollo con gran capacidad de trabajo y el joven talentoso y en ese proceso pues Juan O'Gorman se involucró de nuevo pero ya interesado en otra arquitectura una arquitectura que tenía mucho más que ver con el ordenamento que iba en contra de todo aquello que había dicho en un origen es el regreso a lo prehispánico al interés por las arquitecturas digamos ancestrales que tienen que ver con el lugar y que repudia el internacionalismo que había defendido mucho antes Juan O'Gorman como ven nació profesionalmente hablando corruxiano y acabaría muriendo haitiano con una arquitectura mucho más vinculada digamos al ornamento y a esa profesión que hace de arquitectura cueva a diferencia de esa arquitectura parafítica del origen corruxiano así murió un tipo de suicidio y de algún modo salvo lo que podamos seguir discutiendo con nuestros amigos brasileños sería el primer arquitecto moderno salido clara y directamente del discurso que proponía de corruxiano de sus libros Luis Barragán que puedo decir de Luis Barragán que no hayan habido mil veces ese arquitecto que aportó a la historia de la arquitectura algo que no existía un arquitecto que hizo de la intimidad de la luz de las sombras de los patios encerrados todo un discurso que hizo también de la luz de tener la luz de tener los espacios con luz y eventualmente por lo que quizá más se le conoce como consecuencia de eso de ese arquitecto que pintaba los muros de colores es esencialmente lo que lo que conocemos de él pero sin duda también en él hay una esencia corruxiana en sus primeros años son conocidas algunas obras similares quizá a las de algunos colegas suyos como 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 castellanos como otros arquitectos zapatinos en este caso por ejemplo la Casa Osaltuna o esta la Casa Cristo pero no sería hasta que se traslada a la Ciudad de México y como resultado de un primer viaje después de un segundo viaje a Europa al sur de Europa y y al norte de África que su arquitectura empezaría a tomar un sesgo ya más personal aquí vemos alguna de esas casas de los años 30 con la Condesa con lo que ahora es el circuito interior en el que ya incorpora toda una serie de elementos que forman parte de ese primer discurso más o menos canónico de Le Corbusier los estudios de artista ¿no? los artes de artista o las ventanas abiertas al cielo que conocíamos de Le Corbusier de David Zaguard que proponía esos reportes en las azoteas del paisaje aparecen aquí pero será sobre todo de la reflexión ya de un segundo viaje de la reflexión de la influencia de los jardines de Fertín Apar y de otros autores que a finales de los años 40 hará sus obras más destacadas como puede ser la Casa Galvez la Casa Prieto o muchos años después la Casa Gilardi el Cometo de las Capuchinas pero sin duda su obra maestra es en esa casa cambiante en esa casa de prueba y error en ese laboratorio propio del arquitecto que es su propia casa su propia casa de Tacubaya que más allá del programa doméstico propone dos grandes espacios algunos dicen que tres yo me enseño a dos fundamentalmente el de la sopea ese espacio íntimo abierto al cielo rodeado de grandes muros históricamente sabemos como originalmente aquí había un barandal después un muro de dos metros y progresivamente se fue encerrando para limitar la cantidad de exterior la cantidad de ciudad que iba a aceptar que le invadiera su intimidad hasta comprando un terreno de frente para evitar que le llegaran a reconstruir allí y poder controlar ese pedazo de cielo que podía llegar hasta su espacio íntimo en la azotea y el otro gran espacio que sin duda es la sala y estudio en la plata baja de un lado ese espacio tan canónico compuesto por la base de cuadrados de un gran etaral dividido cuadrado dividido en cuatro cuadrados con una mesa cuadrada con un faristón cuadrado sillas cuadradas chimenea cuadrada y hasta uno Joseph Albers que es la descomposición de una secuencia de cuadrados amarillos o ese espacio continuo casi laberíntico del estudio que se conecta directamente con la sala que veíamos anteriormente hay quien dice que un tercer espacio sería ese anterior que vemos ahí al fondo del jardín desde mi punto de vista del jardín es un cuadro para ser visto desde el interior es un cuadro controlado en sus distintas perspectivas de luz para disfrutarse desde el interior y quizá prueba de ello es que desde el exterior vemos todo el backstage vemos casi toda la parafernalia casi teatral de cómo filtrar de cómo controlar la visual desde el interior del jardín pero les decía antes que de algún modo esa escalera ya aparecía en en la azotea del estudio de Charles Meisterie ese personaje histriónico de origen mexicano que hizo una gran fortuna y que le pidió ese estudio en su azotea a Le Corbusier un espacio famoso por sus fiestas por cierto y en el que el mismo Barragán llevó a asistir Barragán conoció a Le Corbusier es más Le Corbusier le hizo un croquis explicándole cómo llegar a la Vilsagua cómo podía tener la cómo podía visitar esa casa y algunas casas cercanas de la Vilsagua y después de esa visita Barragán fue al librero más destacado de París de ese momento y le pidió todos los libros que existieran de Le Corbusier convencido de la relevancia de ese arquitecto que decía es el arquitecto más importante del mundo contemporáneo pero esas escaleras las tenía que ya también en algunas otras obras de Le Corbusier esas escaleras que flotan de algún modo entre distintas terrazas y que el mismo Barragán muchos años antes en el año 34 ya llevó a cabo en el estudio en la casa estudio de José Clemente Orozco en Guadalajara que después a su propia casa que se convertía en la casa Ortega también en Tacubaya al lado de su que fuera posiblemente su casa diseñó ya esta escalera comunicando esos dos niveles y que con las mismas medidas de peralte y huella la reproduciría en otro material en madera en su propia casa es decir hay una elaboración constante y obsesiva de un tema canónico de la arquitectura como es esta escalera Barragán posteriormente llevaría a cabo varios desarrollos en México y sobre todo unas intervenciones de paisaje que eventualmente lo alejaría de algunas experiencias corbusianas pero que de algún modo esa noción de la monumentalidad de Corbu quedaría ya impregnando sutilmente toda su obra desde esos muros que recojan las sombras esos planos de agua que reflejan los planos o esas torres de satélite si bien él siempre permitía la influencia de Sanchi Miñano no hay duda pues que también hay una cierta conexión con la monumentalidad moderna de Sanchi Corbusiano Mario Pani estudió en París en una familia muy bien posicionada su tío Alberto J. Pani fue secretario de Estado ministro de prácticamente todas las carteras y cuando ya ya había había ejercido con prácticamente todas ellas hasta se llegó a inventar alguna cartera nueva que también ejerció con gran profesionalidad eso hizo que los hermanos de Alberto J. Pani el hijo de el papá de Mario Pani fueran enviados como cónsules a los puertos más destacados de Europa y facilitó la educación de Mario Pani en París en una escuela academicista bosanqueana y que no hay pruebas que haya conocido que supiera de alguna de las pláticas que ya en esos años había estado dando de Corbusier probablemente no pasó digamos por por su vida en ese momento si bien se formó en París al regresar a México de modo precipitado por razones políticas que incumplían más a la trayectoria de su tío que a su propia voluntad llevó a cabo algunos proyectos no me voy a detener ahora como de reforma o aquellos que en los primeros años cuarenta se llamaban rascacielitos o le decían burlonamente al joven Pani porque llevaba a cabo proyectos de estas características en la ciudad absolutamente chata y en el que él ya estaba incorporando algunas novedades novedades tipológicamente conocidas como la de estos de unos arquitectos británicos que incorporaban este modelo de dobles alturas híbridas que permitían tener siempre una sala de altura y media por un lado y departamentos mayores y más chicos en las salas siempre de alturas y medias y algunos tienen departamentos chicos solo con las habitaciones de cámaras en la parte más baja y otros tenían dos niveles en la parte posterior esos trabajos en sección alimentarían en buena parte los intereses de la arquitectura de Mario Pani un arquitecto que veía que visionaba esa arquitectura de la milga de él de Le Corbusier ese modelo de gran ciudad una ciudad que se quería vertical cuando era totalmente plana que buscaba esos puntos de centralidad ya no de la ciudad misma sino del país un país que se llama como la ciudad de México un caso también que ya por sí mismo denota la importancia de ese punto cero que plantaba el mismo Pani y que en los años 40 llegó a cabo algunos proyectos sumamente interesantes de corte académico condiciones composiciones bosanteadas de cocavidades con obesidades ejes centrales la incorporación muy interesante ya de las primeras de los moralistas en este caso de Orozco los cambios de escala etcétera o este caso con el conservatorio nacional de música que prácticamente es contemporáneo y es el haz y el vez o casi el negativo del proyecto anterior lo que en unos concavo y en otros convexo generando también un espacio de auditorio al aire libre en la parte posterior entre las salas de ensayo de música o edificios que seguían esa tradición todavía rosalteana de las concavidades y demás como el Hotel Plaza hasta hace poco estaba ahí Sedubi ya con los últimos años de los sismos de septiembre ya quedó de nuevo abandonado o la Secretaría de Recursos y Láuricos y el edificio de más atrás un edificio de oficinas en el que uno busca la concavidad y en otro la convexidad en este juego de distintas alturas es decir está construyendo en buena medida en la ciudad moderna con una serie de edificios más o menos icónicos que van pautando la Ciudad de México y que de algún modo llega a ganar el concurso un concurso que se hace entre los maestros de la Universidad Nacional en el momento que se decide descentralizar la la Universidad sacarla de los palacios del centro de la ciudad y llevarlos al sur ya Pedregal que había dejado el chicle y se propone pues esta ciudad universitaria una ciudad universitaria que en realidad ganan el concurso Mario Pani y Enrique del Moral los dos y eran tan parecidos los proyectos que les proponen que los ha dado puntos pero en realidad eran unos proyectos de corte bosateado de ejes compositivos y demás y sería el efecto un poco semiscienta en el que el teórico en ese momento José Villagrada bueno un momento ya agarraron estos arquitectos pero dejen que nos enseñen estos chavos que están ahí atrás que pasen y nos enseñen el proyecto que hicieron que tienen un dibujo muy interesante y llegaron con un proyecto de la vida de la vida de la vida llegaron con un proyecto absolutamente moderno absolutamente corbusiano Mario Pani muy hábil rápidamente dijo si estos chavos trabajan en mi oficina son estupendos vengan chicos vamos a hacer eso le dieron la vuelta al proyecto y hicieron el proyecto de esos chavos esos chavos uno de ellos era Armando Franco y el otro era Pedro González y el pobre pues se aguantó y aceptó y trabajó en el despacho de Mario Pani desarrollando este proyecto el más aristocrático se permitió el dibujo que en México se puede permitir la aristocracia que es que se ofendió dijo yo ni madre pidió una beca y se fue a Francia a estudiar pero eso es un cuento que llegará después seguimos con el de Mario Pani y esa ciudad universitaria que se hace según ese trazado ese trazado que de algún modo sugieren esos estudiantes y que llevan a cabo Enrique del Moral y Mario Pani un eje compositivo una serie de edificios que se proponen a distintos arquitectos un modo de unir la arquitectura prehispánica esa secuencia de plataformas que encontramos en Teotihuacán y que de algún modo aquí ligado con la modernidad se establece como una fusión entre ambas arquitecturas un proyecto del que ellos Mario Pani y Enrique del Moral se quedarían con alguna pieza clave como sería el edificio de rectoría y adjudicarían a más de 70 arquitectos grupos de tres como decía antes en los distintos edificios que acaban componiendo el campus en una obra singular única y probablemente generando el campus universitario más extraordinario del mundo un edificio de rectoría en el que se ve una serie de constantes en la obra de Pani como es la fragmentación que ya veíamos en algunos edificios anteriores tratando de generar una falsa lectura de mayor como si tuviera mayor altura y que después repetirá también en algunos edificios posteriores pero donde vemos el sesgo ya no de la mano necesariamente de los jóvenes que estudiaban en su oficina sino por propia determinación es en este proyecto en el proyecto del Cuba en el que le cargan invitan a Mario Pani para crear un proyecto para 200 familias en un terreno al sur del centro de la ciudad una zona casi agrícola y que Mario Pani lo que propone es hacer no cumplir lo que le están pidiendo no un conjunto para 200 casas sino hacer un conjunto para mil viviendas lo cual a mi me sigue sorprendiendo de que cuando un cliente te pide algo te pide un edificio que necesita cuatro departamentos le pueda uno llegar con no pues mira sabes que aquí vamos a hacer un centro comercial y una torre de oficinas de algún modo él tuvo esa osadía muy común en Pani de llegar a a romper digamos el esquema mismo del encargo en proponer mucho más allá de lo que se le pedía los clientes entre incrédulos y sorprendidos le dicen muy bien arquitecto lleguele en 15 días esperamos su proyecto con esa idea se fue y organizó turnos sin on stop invitó a algunos amigos a algunos de los ingenieros a que le ayudaran a llevar a este este proyecto tomando ideas que existían tomando ideas esenciales de la modernidad que para eso estaban para ser tomadas y para llevar a cabo ese gran proyecto de una sociedad distinta una sociedad en la que puede haber pasillos a distintas alturas flotando en el cielo para llegar a sus departamentos de dobles alturas liberando el 70% del terreno como espacio común para todos los que conviven allí dando unos equipamientos unos servicios eso que ahora le llaman amenities para todos los 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 habitantes al conjunto eso que para que produciera la unidad de habitación la unité Mario Pani lo hizo antes y lo hizo en México y no solo lo hizo sino que en plena construcción llegó trató de ir a Marcella después de Marcella trató de que la evolución lo recibiera cosa que no sucedió y regresó en de indignado y y también con la opinión de que bueno no me habrá recibido pero yo lo voy a terminar antes va a ser tres veces más grande y va a ser mejor y tenía razón en todo este conjunto que como les decía antes que tiene un origen ya en la vida 10 que proponía la revolución en el año 33 se lleva a cabo en el 48 en México y no será hasta el 51 que el mismo la revolución termine la unidad de habitación de Marcella y un conjunto como ustedes saben que de algún modo convence a los clientes a base de decirles que bueno no es un problema que tenga elevador porque en realidad es un elevador que solo va a tener cuatro paradas porque paraba cada tres pisos dado que hay esos pasillos que permiten acceder a departamentos hacia arriba y hacia abajo es decir incorpora una tipología que también se conocía que estaba publicada en los libros de esos duplex pero con la ventaja en el caso de Mario Fani en el que las circulaciones son exteriores no son en el interior del mismo edificio y por tanto la ventilación de áreas como la cocina son mucho más eficientes espacios comunes albercas y poco después al año siguiente dado el éxito de ese primer conjunto le encargan otro proyecto de características similares el multifamiliar de Benito Juárez allí no solo se convierte en algo todavía más osado más liviano más como sus detractores llamaban más de pánico por las vertes de los edificios sino que incorpora un mayor número de tipologías mayor diversidad para los habitantes el primero básicamente teníamos los departamentos chicos de los edificios altos que es casi todo y unos un poco mayores en seis edificios a los extremos aquí había como diez tipologías distintas y de nuevo incorpora pues esas secuencias de plataformas y sobre todo algo que también encontramos en el combustible la separación de las circulaciones los coches que pasan por abajo forzando en este caso la calle orizada la convierte en un paso definido para separar la circulación de los vehículos independiente de las circulaciones peatonales todo eso con la incorporación escultórica y gráfica en este caso de 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 Mérida quizá uno de los conjuntos de mayor radicalidad obviamente criticadísimo en su momento sería ya el conjunto de Noro Alto Tlatelolco aquí estamos viendo hecho realidad lo que el mismo ya no solo lo que conducía sino Ludwig Hilbersheimer que migró también como Mies migró al IIT de Chicago por motivo de la Segunda Guerra Mundial y que de algún modo nos conecta a esos dibujos que hacía Hilbersheimer 40 años antes una arquitectura ya absolutamente abstracta que retoma esas tipologías de los pasillos cada tres niveles de circulación retoma la idea de liberar el 75% del espacio como espacio público como un jardín que continúa en la ciudad para suplir lo que antes de eso había que llamaban las cerraduras de tubullos esas zonas de autoconstrucción que rodeaban las estaciones de Buenavista y parte del norte del centro histórico de la ciudad de México de algún modo lleva a cabo ese proyecto de modernidad y lo relaciona también con la arquitectura prehispánica y la arquitectura colonial como sucede en la Plaza de las Tres Culturas tanto el Benito Juárez como parte de Tras de Olco son conjuntos ya muy dañados por los distintos sismos en el que queda solo parte de esas construcciones pero también es importante la incorporación de otras tipologías Mario Pani estaba incorporando muchas de las ideas que existían ya en el mundo ya no solo de la evolución era un arquitecto sumamente pragmático muy capaz de comunicar que podía dialogar con el presidente de la república y con el hijo de la muchacha para este para trabajar muy de tu a tu con todos ellos y en ese sentido no solo hizo pues el primer hotel internacional la ciudad universitaria o los multifamiliares en el mejor espíritu de Le Corbusier sino que también incorporó la noción del condominio algo que en México no existía la propiedad que era el que tenía la tierra lógico de un país de grandes propietarios de terratenientes de hacendados y que al llegar a la ciudad también la noción de propiedad no contemplaba la posibilidad de tener un pedazo de propiedad en el cielo pero que en uno de sus viajes a Brasil conoce ese régimen el régimen de condominio en algunos edificios que estaba haciendo sobre todo Rusia o Costa en ese momento y de algún modo lo incorpora a México no solo desde la arquitectura sino generando todas esas herramientas posibles de que existiera un banco que financiara esto con sus amigos más o menos estratégicos ricos de las familias del poder de México y lo consigue esto se lleva a cabo en reforma en Guadalquivir y también un poco después justo desde el otro lado del paseo de la reforma y también lo replicaría en una condición mucho más ligada al mar en este caso en Acapulco en el que retoma el modelo de condominio ese mismo Mario Pani llevaría a cabo ciudades certeras un proyecto de ciudades satélites en los cuatro puntos cardinales de la Ciudad de México del que solo se llevaría a cabo el del norte en el que conocemos ciudad satélite entre las cosas porque el profesor de los terrenos era Miguel Alemán uno de sus clientes principales mismo que le encargaría buena parte del desarrollo de Acapulco el primer de Acapulco y otros tantos proyectos se convirtió de algún modo en el arquitecto de estado de algunos exenios ese mismo Mario Pani fue el director de la revista de arquitectura mejor del siglo XX de México la revista arquitectura México que de un modo intermitente se duró unos 40 unos 40 años un arquitecto capaz de abordar todas las escalas y que supo tomar y le conducía aquello que le servía sin formar parte digamos de su séquito de discípulos incondicionales de un modo muy instrumental tiene también esa clara herencia de la conducción y por último quizás más cercano Teodoro González de León ese joven que se permitió el lujo de ofenderse que decidió que se podía ir del país cosa que solo forma parte del imaginario de aquellos que pueden hacerlo va y se va a París se va a París supuestamente a estudiar arquitectura pero llegando a la escuela ve que no le interesa mucho lo que están aprendiendo ahí ve unas escuelas sumamente académicas pues artianas y después hace incursiones va y toca la puerta del atelier de la calle del número 35 de Obride Cerro y consigue que le dé el chato inicialmente trabaja haciendo algunos detalles constructivos algunos detalles de estructuras hasta que el mismo le producíe pasando por ahí se da cuenta de lo virtuoso que era Teodoro dibujando y se lo llevó para para el área donde estaban los que estaban proyectando Teodoro no tenemos ninguna foto que estuvieran juntos pero este es Corvo y aquí al final en este mural aquí vemos al joven Teodoro en esta en esta época una época de grandes arquitectes los grandes arquitectos de la modernidad que conoceríamos después como George Cantulis Chinakis y demás este Teodoro en el que bueno no nos extenderemos ahora en este episodio pero queda profundamente marcado por el personaje por el de Corbusier magnético el de Corbusier silencioso que era capaz de quedarse diez minutos pegado al respirador de él mismo viendo que dibujaba e irse sin decir nada o el mismo de Corbusier que aparecía con con un pañuelo lleno de lápices y de repente lo empujaba y se sentaba en su lugar y empezaba a dibujar sin saber cuándo iba a terminar esta situación con la Corbusier que llegaba al día siguiente con unos troquis en el que prácticamente estaba todo el proyecto contenido implícito en esos trazos y que sólo hacía falta pues poderlo interpretarlos ese Teodoro dos años después de haber trabajado en la unidad de habitación de haber asistido al desencofrado de la primera columna del primer pilotis de la unidad de habitación con dos cartelins de los años mayor que él uno de los grandes arquitectos franceses ya de los años 60 y 70 y que vieron cómo en ese desencofrado aparecía un concreto burdo torpe mal hecho y que ellos estaban aterrorizados a ver qué diría le corrupción en el momento que llegara y en el momento que llegó le corrupción dio la vuelta al gran pilotis lo estuvo tocando y buscó al constructor constructor italiano y le dijo Pablo ya se le compra el grupo o sea eso es lo que me interesa eso es el el concreto aparente como yo lo quiero esa es la expresión del material el joven Teodoro y los carreriz estaban aturdidos eso no era el le corrupción que ellos recordaban o que se imaginaban o el que los había traído a su taller ese le corrupción y el purista que había entendido Juan O'Gorman ya no era el mismo le interesaba ese expresionismo tectónico que tanto influenciaría posteriormente a Teodoro Teodoro regresa dos años después y originalmente pues participa en temas de vivienda de interés social destaca ya esos proyectos que hizo con Abrax Zabludowsky en el de la habitación de Torres de Miscoac en el que ya son torres un poco como el plan que había planteado el mismo Corvo radicalizando digamos la demolición de la parte derecha de París de la ley y que de algún modo eso que no se podía hacer en París de algún modo si se podía hacer en México pero sobre todo será ese le corrupción ahí se le corrupción ese Teodoro más monumental Teodoro y Abrax Zabludowsky en muchos casos más monumental en el que se aprecia el uso de un único material el concreto aparente sin celado en el que se privilegia el espacio público cualquier excusa tipológica sirve para crear una plaza para la ciudad la arquitectura sirve para construir ciudad la arquitectura es el espacio de construir ciudadanía y que de algún modo incorpora esa igualdad de espacios interiores y exteriores al mismo tiempo exteriores pero cubiertos escalinatas de jardín Reconucir ese arquitecto que fue capaz de imaginar un mundo mejor de imaginar una arquitectura moderna que iba a cambiar en los conceptos de cómo habitar de cómo convicarnos y que también fue capaz de imaginar cómo podían ser las ciudades cómo podía ser la ciudad radiante cómo podía ser una ciudad para que los señores de habitantes cómo se podía cómo podía cambiar ciudades como Argel o Barcelona o Buenos Aires y que llevó a algunas horas pero que sobre todo fueron sus discípulos en todo el mundo los que llevaron a cabo su legado hizo ella en México sin venir aquí a través de sus libros sin venir aquí a través de algunos viajes de esos mexicanos más osados que fueron a buscarlo a su país de origen tuvo una influencia fundamental en la arquitectura mexicana del siglo XX muchas gracias muchas gracias aplausos 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 gracias gracias